Si estás aquí es porque te interesa saber lo malo del monitor Corui, o por lo menos los defectos que tiene y saber si te conviene comprarlo o no. O simple y sencillamente porque viste mi otro video en donde le hice el unboxing. Pero cual sea la razón, bienvenido, porque te voy a mostrar lo malo del monitor Corui. Pero no sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales, YouTube, Twitch y TikTok, porque vamos a seguir subiendo contenido. Ahora sí, vamos derecho a los problemas porque son 6 en total. Bueno, son 6 puntos que quiero tocar. En el primero estoy yo molesto porque puede decir que caí en publicidad engañosa. ¿A qué me refiero? Y es que en la publicación de Amazon nos muestran que el monitor tiene un bisel super delgado de solamente 2 milímetros. Y lo cumple, pero en parte. Y es que si vieron el video del unboxing que lo pueden ver por aquí arribita. Les muestro que yo tenía una duda si estaba mostrando la pantalla completa o si estaba mal configurado mi Windows. Pero no, no estaba mal configurado, ese bisel negro se ve muy grande. Y es que exactamente, tiene un bisel bastante grande. Son 2 milímetros metálicos, pero son como un centímetro de pantalla únicamente de color negro. Lo cual, si tienes un setup de más de un monitor, te va a costar un poquito de trabajo acostumbrarte porque se van a ver esas marcas arriba y a los lados. Pero si lo tienes solito ese monitor, no va a haber problema, ¿ok? No se va a notar, no vas a tener ese problema. Y repito, este no es un problema así super cabrón, pero estéticamente sí puede llegar a importar. El segundo punto son tres cosas que voy a tocar, pero las englobo en una porque tiene que ver con el panel. En primera, el panel es VA. Es un tipo de panel que pues es económico y que se utiliza en la mayoría de los monitores gamer baratos. Aunque no porque sea barato quiere decir que sea malo, pero sí puede llegar a tener sus pros y sus contras, ya que no tiene las mismas características que un TN o que un IPS. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el panel es muy sensible. Y me di cuenta de esto al momento de que yo lo ensamblé cuando hice este video hace tres meses. Cuando ya estaba conectado, yo me recargué así muy suavecito en el monitor y flasheó. Y me espanté porque dije, ¿qué fue eso? ¿Por qué flasheó? Y después me di cuenta que mientras vayas tocando, aunque sea con la yema de los dedos, el monitor se ve como que ese flasheó, como si estuvieras haciendo mucha presión, casi casi llegándolo a dañar y pudiéndolo llegar a quebrar. En este caso hay que tener mucho cuidado al manipularlo, al instalarlo, porque si lo agarramos mal parece que se puede llegar a romper. El tercer punto es el peorcito de todos. Ningún monitor gamer se salva del ghosting. En este se puede llegar a notar un poquito más, ya que al ser un monitor con un panel relativamente económico y ser un monitor económico, puede que no tengan tanta afinación, tantos detalles en este tipo de cosas. Y el ghosting, pues vaya, es notorio. Haciendo las pruebas del test UFO, incluso jugando o incluso navegando en páginas, se puede llegar a ver este efecto. Esto pasa más en zonas muy oscuras, en juegos muy oscuros o cuando navegas en páginas con fondos negros o gris oscuro, ya que al desplazarse ahí literal parece que el texto desaparece. Pero si nosotros estamos en un juego con mucha iluminación, en una página con tema blanco, tema gris claro, temas de colores, no se nota. Pero cuando estás en temas oscuros sí puede llegarte hasta cansar la vista. Una de las soluciones para atenuar la situación del ghosting es hacer uso del overdrive. Esta función que trae muchos monitores gaming, la cual hace que aumente, es como un tipo de overclock ya automático del monitor que aumenta el voltaje de los pixeles del panel para que puedan hacer este cambio de imagen, este cambio de color y no se note tanto el ghosting. Este monitor Corui trae overdrive, trae una función de overdrive, pero no es como en otros monitores de mayor gama que te permite configurar casi casi el voltaje, si es normal, si es extremo o si lo tienes dejar apagado. Aquí solamente tenemos encendido y apagado y sinceramente yo no he notado cambio al activar esta función del overdrive. Lo activo, lo desactivo, lo veo exactamente igual. Este tema del ghosting, como digo, es el más pesado, es el que más gente le puede llegar a molestar. Pero vuelvo a lo que yo pienso, que si no eres tan quisquilloso, si no eres tan detallista, no te va a afectar. Ya que después de cierto punto que te pones a jugar, pues se te olvida, no lo notas y no está. Es como si no pasara. Ojo, esto pasa solo con las frecuencias de 120 Hz y 144 Hz. Si bajas a 90, si bajas a 75 o a 60, este efecto de ghosting no se va a notar. Pero ¿quién se compró un monitor de 144 Hz para jugar en 60? No tiene lógica. El punto número 4 tiene que ver con el FreeSync. El FreeSync ya sabemos que es compatible con el G-Sync para los que tenemos tarjetas de video de NVIDIA. La cual nos deja que tengamos una cantidad de cuadros variable para que el monitor se adapte a ellos, no tengamos tearing y podamos tener una experiencia de juego fluida. Incluso si sube a 144 o si baja a 60 cuadros por segundo y no veamos esos trabones ni ese tearing en la pantalla. Pues déjenme decirle que este problemita que yo tengo es medio raro. Ya que desde que nosotros queremos activar la función de FreeSync en el monitor, nos dice que esta función puede llegar a dar flashazos o flickering en la pantalla con algunas aplicaciones o juegos. Y eso es lo que me pasa a mí con dos aplicaciones, la cual es Photoshop y la cual es Adobe Premiere. No he probado con otras aplicaciones de la suite de Adobe. Este problema lo que hace es eso, me da flickering en la aplicación. Si yo tengo abierto el Photoshop y quiero mover un texto, quiero mover una imagen, quiero editar, quiero ingresar, la pantalla parpadea en negro. Muchos parpadeos muy rápido y llega a ser molesto. Y también en Adobe Premiere me llega a dar este mismo problema, pero en los juegos no me lo da. Funciona como debería, si jala, si suben los cuadros, si bajan los cuadros, no tengo ni tearing ni frameskipping. Pero me es molesto que al yo querer utilizar Adobe Photoshop o Premiere me dé este problema y tengo que desactivarlo porque visualmente es cansado. Yo personalmente prefiero tenerla desactivada y jugar con B-Sync activado para que se bloquee a 120 o 144 según sea el juego y no tener ningún problema. Los últimos dos puntos no son tan graves, nada más son como pequeños detallitos que quiero dar a notar. Y es que este monitor tiene dos HDMI's, de los cuales uno es 1.4 y el otro es 2.0. Vienen marcados en la parte de atrás cual es cual, no hay problema de confundirse. Pero si bien se recomienda que para nosotros conectar algo por HDMI a 2.0 y querer utilizar una frecuencia máxima de hasta 120 Hz, pues tiene que ser en el 2.0. Lo que me ha pasado a mí es que yo me he confundido al conectar el Play o incluso la computadora al puerto 1.4 y aún así funciona. Hasta donde sé, no debería de funcionar tal cual, por eso se diseñó el 2.0, pero puede que me esté equivocando. La situación es que a veces me funciona bien en el 1.4, pero a veces la imagen se divide y se ve invertida y se empieza a moverla como si fueran barras. No tengo imágenes de eso porque es muy aleatorio que pase y obviamente cuando pasa prefiero conectarlo directamente al 2.0 por miedo de que llegue a pasar algo más o que fuera problema de mi tarjeta de video, que espero que no. De ahí en fuera no hay otro problema con los HDMI. Funciona perfectamente el Play 5 conectado al 2.0 con resolución de 1440p. Ojo, que incluso yo estoy utilizando el PlayStation 5 conectándolo a este monitor, pero a través de una capturadora. Estoy utilizando la capturadora interna, la del gato, la MK2, la 4K60. De ahí capturo la imagen, saco la imagen al monitor y aún así la sigue recibiendo en 1440p. Y el último punto es el audio. El audio en estos monitores gaming es malo. Bueno, no malo, es decente, solo que es un audio muy plano. Su salida de 3.5 pues es prácticamente obsoleta. Al conectar algún dispositivo, yo conecté unos audífonos y sin tener seleccionada la salida de audio se escuchaba un zumbido. Y al poner música, sí se escucha fuerte, se escucha clara, pero no tiene presencia de nada de bajos. Nada de bajos, parece que todo el tiempo estás escuchando la parte más aguda de la canción. Por eso simplemente lo menciono, nadie lo debería de utilizar, a no ser que sea de extrema urgencia. Como por ejemplo, si vas a utilizar este monitor en un Xbox, en un PlayStation 5, obviamente no vas a tener salida de audio porque no tiene bocinas. Le conectas unas bocinas, unos audífonos básicos al monitor y tiene salida de audio global. Aunque pues personalmente preferiría conectarle los audífonos a los controles y tener el audio completamente bueno, el que te incluye. Ya que es una mejor, mucho mejor tarjeta de sonido la que trae los controles a la que trae el monitor. Y bien, estos serían los puntos, son seis o puede que sean un poquito más de seis. Englobados en un solo video de los problemas del Corui de 27 pulgadas, 1400, muy buenas características. Ya decidirás si te conviene, si no te conviene, si las puedes aceptar, si no vas a poder vivir con ellas, pues mejor ni lo compres. Pero en general, en estos tres meses, mi percepción, mi uso y mi felicidad acerca de este monitor es muy buena. Y el precio también con... no puedes encontrar un monitor con estas características a ese precio. Así que ese es un factor muy decisivo a la hora de intentar pensar si quieres o no quieres este monitor. O si quieres otro con las mismas características que casi casi doblan el precio de este. El cual puede estar entre los 3,700 pesos o 4,200. Al final de cuentas, todo está en ti y si esto te convenció y si no, pues bueno. Canales hay muchos, gente hay muchas. Reviews completos como el mío, no hay. Así que pues nada, mis amigos, no se olviden de like, favoritos, suscribirse, comentar y pues nos estamos viendo en otro video. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios, aquí, acá, en donde quieran. Yo FiciniSig, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!